Sin duda este fin de semana estuvo cargado de sorpresas y con la San Diego Comic Con terminada hablemos de todo lo que se viene para el futuro de Marvel Studios Que onda gente de Secretos Cines sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y en esta ocasión repasaremos todo lo que nos dejó Marvel Studios en este fin de semana de Comic Con Así que sin más comencemos Si bien hay cosas a destacar más que nada por la emoción de futuros proyectos la verdad es que no es nada del otro mundo o a menos no algo de lo que no estuviéramos ya listos Hace días subí un video hablando del futuro de Marvel y como todo lo que está haciendo poco a poco se acerca Secret Wars Este evento de los cómics Por otro lado ya sabemos que pese a lo tardado que sea el camino Marvel siempre de una u otra forma sabe hilar sus historias para darnos un cierre a todas estas La tuvimos con Endgame Aunque sí, no siempre sean las mejores películas o series La dirección y todo plañado detrás en general lleva a una conclusión satisfactoria Probablemente en estos días haga un video narrando la historia de Secret Wars Pero ahora sí, comencemos Todo comenzó en sí con un nuevo avance de She-Hulk Donde una vez más se deja el tono de la serie quien tendrá aires de comedia Y en esta vemos a Jennifer Walters con su primo Hulk Quien en primera instancia estará ahí para ayudarla a controlar sus habilidades Sabemos que ésta obtendrá sus poderes debido a un accidente automovilístico Donde Bruce en un intento de salvarla y hacer su pariente más cercano Le dará una transfusión de sangre Dando como resultado a She-Hulk Otro punto interesante y el más a destacar Es que veremos como She-Hulk se vuelve un icono Ya que estará supervisando cosas de superhumanos En donde veremos el regreso de la abominación Algo que sí me deja mucho que pensar es la participación de Wong Ya que éste no suele involucrarse a menos que haya algo que amenace a la realidad misma Y dada su rol como el hechicero supremo Quizá haya algo más oculto que próximamente sea mostrado Como cierre del trailer Vemos el regreso de Dark Devil con un traje más a los iguales cómics Pero de Dark Devil hablaremos en un segundo Black Panther Wakanda Forever Con un primer teaser de esta cinta Pese a lo complicado que es seguir luego del fallecimiento de Chadwick Boseman En Wakanda Forever veremos no solo una despedida hacia su personaje de T'Challa Sino el conflicto que los wakambianos tendrán con los atlantianos Y dado que el puesto de rey está vacante Aquí es cuando Namor y su ejército verán la oportunidad perfecta de derrocar a esta nación Por otro lado pese a que al final del teaser Vemos a un Black Panther con tonos dorados en su traje Y muchos intuyen que es Killmonger Lo veo demasiado pronto Creo orgánicamente lo más lógico será que Shuri sea Black Panther Pero debido a problemas personales y de salud que la actriz luego sufre en el rodaje No sabemos si el estudio tomará al 100% esta decisión Ya que recordemos que Killmonger está muerto Supongo que habrá que esperar a un segundo avance Esta película llegará en noviembre de este año Fase 5 Pese a que ya sabíamos la mayoría de proyectos confirmados Todo comenzó con un nuevo avance de Ant-Man and the Wasp con Toon Mania Que por filtraciones directas de las antiguo Comic Con Ya sabemos que Kang y Modon tendrán una participación importante Pero rápido ¿Quiénes son estos personajes? Kang el Conquistador como su nombre dice Es un ser muy poderoso que ha tenido más de una versión a través del basto multiverso Y que su propósito es conquistar todas las líneas temporales existentes Y en la cinta podríamos ver un pequeño indicio de esto Teniendo como excusa el reino cuántico Que como mostraron en el game tiene la habilidad de viajar en el tiempo Mientras que Modok es un ser de basto conocimiento Y con una armadura que mediante el control mental suele protegerlo fácilmente de cualquier amenaza Aunque no se sabe de qué tratará en específico la cinta Puede que ese sea el primer intento de Kang por apoderarse del multiverso Y Ant-Man junto a sus aliados sean los primeros en encarar a este villano Esta cinta abrirá la fase 5 y llegará en febrero del 2023 Secret Invasion es otra serie de Marvel presentada en el panel Que mostrará los Skrull Estar las serenígenas que se han infiltrado en lo más alto Y planean la conquista del mundo Donde Nick Fury y Talos harán lo posible para detenerlos Ya tengo dos videos darrando la historia de este cómic Que puedes ir a ver para que te hagas una idea de qué tratará esta serie Otra cinta confirmada y de la cual se dio un avance en la Comic Con Fue Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Donde aparentemente veremos a High Evolutionary Y será el villano principal de la cinta Así como una exploración al pasado de Rocket Y dado que James Gunn confirmó que esta será la última película de los Guardianes Con este equipo Probablemente veamos la despedida de varios personajes Esta cinta llegará en mayo del 2023 Echo y Loki temporada 2 Serán otras series de Marvel que llegarán a la plataforma Disney Plus En Echo veremos el regreso de Kingpin y Dark Devil Echo en busca de respuestas de su pasado Volverá una vez más a enfrentarse a la mafia que tiene en su poder a todo Nueva York Mientras que en Loki veremos las consecuencias de lo que pasó en la temporada 1 Y por declaraciones oficiales podríamos incluso ver las repercusiones que tuvo la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ambas series llegarán en el verano del 2023 De Marvel's la secuela de Captain Marvel Donde veremos la alineación de super heroínas Carol Danvers Monica Rambeau como Photon y Kamala Khan como Miss Marvel Por ahora solo sabemos que Carol y Kamala han cambiado lugares tras el final de Miss Marvel Y esto debido a las negavandas Que al igual que el verserete y Kamala proveen energía cósmica Y es probable que esta sea la razón de la que ambas super heroínas hayan cambiado de lugar Esta cinta llegará en julio del 2023 Blade y Ironheart llegarán a Disney Plus Y Blade a finales del 2023 Sin embargo lo que cerrará Marvel en ese año será Agatha con su serie llegando a Disney Plus Y en igual por ahora desconocemos muy poco Pero se ha rumoreado el regreso de Scarlet Witch Y debido a la colección que estas tienen con el Dark Hulk Quizá todo sea cierto Dark Devil Born Again será una nueva temporada de la serie Aunque no se sabe si aún tomará el canon de Netflix Sabemos que Kingpin estará de regreso Y que quizá veamos una historia aún más cruda respecto a Dark Devil La temporada será clasificación R y contará con 18 capítulos Otra película que nadie pidió pero que llegará en mayo del 2024 Es Capitán América New World Order Donde veremos el peso de Sam Wilson como el Capitán América Y el regreso de viejos aliados Finalmente la fase 5 terminará con Thunderbolts Este grupo de antihéroes que en las cintas estará siendo reclutado por Valentina Alegre de la Fontaine Y que puede que use este grupo para misiones extremas Donde los héroes no podían dar cabida por asuntos del gobierno El cierre de este panel fue con la presentación una vez más de Fantastic Four Película que abrirá la fase 6 y con Avengers Kang Dynasty y Avengers Secret Bars Como he dicho a lo largo de este video Es más obvio que Kang, el conquistador en un intento por conquistar todo el multiverso Pondrá en jaque todas estas líneas temporales Incluso provocando la aniquilación de varias de estas Y los héroes de todo el multiverso, no solo del UCM Podrían unirse una vez más para detener a esta amenaza Como podrán ver el rumbo de las películas de Marvel Studios Está tomando un canon mucho más grande que vimos en Endgate Y con todo lo que se viene en estos años Sin duda será algo muy épico e interesante para los fanáticos del cine y de los cómics Pero por el momento esto ha sido todo Recuerda activar la campanita de notificaciones Suscribirte si aún no lo has hecho Para estar a pendiente de los próximos videos en los que hablaremos de Secret Wars Por así en mi página de Facebook e Instagram En donde también subo contenido diario respecto a contenido geek Y pues mi nombre es Camilo García de Secretos Cine Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!